Bueno, es la recordación de nuestros antepasados, sobre todo nuestros familiares y todos los que nos precedieron. ¿A quién recuerda hoy y qué reflexión haces sobre este recuerdo? Y puedo recordar a muchísimas personas, sobre todo en los albores del cristianismo, aquellos que dieron la vida por Dios, ¿no? Sobre todo eso se han juzgado. Y es mucho. Yo soy ministro extraordinario de la Ezequia y para nosotros es muy importante. ¿Qué reflexión le permite hacer el Día de los Fieles Difuntos? Pienso que una reflexión donde todos nosotros nos acordamos, sobre todo de todas las familias que han partido a la Casa del Señor. Y eso un día, para mí, especialmente en el sentido sentimentalmente también. Porque tengo a mi marido, mi mamá, sobrinos, sobrinitas. Entonces es un día muy... Yo estoy... Y eso porque creo que eran muy buenas personas, que están en buen lugar. A pesar del día, la concurrencia de la comunidad fue linda y muy animada la celebración. Así que bueno, hemos rezado por nuestros familiares, amigos, parroquianos, y particularmente por todos los que descansan en este cementerio, ¿no? Es el Día de los Fieles Difuntos. Ayer la Iglesia celebró la fiesta de todos los santos. Es la Iglesia peregrina que contempla aquellos que ya llegaron junto a Dios. Y hoy la Iglesia peregrina que pide por los que están todavía a un paso de entrar en la Casa del Padre Dios. Por eso es la oración de los que peregrinan, por los que están para alcanzar a Dios. Y ayer la celebración de aquellos que ya llegaron. Por lo tanto es una fiesta... Son dos celebraciones que nos hablan del misterio de la Iglesia. Los que caminan, los que peregrinan, se miran a los que ya llegaron y piden para que los que están próximos pronto puedan acceder a Dios. Nunca hay que perder la memoria. Una de las características de la cultura moderna es el corte o el quiebre con la memoria histórica. Pero la memoria de los propios antepasados con sus luces y sus sombras. Porque a veces no me gusta cómo fue tal familiar o tal antepasado. Pero fue mi antepasado. Incluso a veces después de muerto, un ser querido hay que reconciliarse con él. Porque hay que buscar que haya un camino de reconciliación. Y nunca hay que cortar con las raíces. Porque son nuestras raíces. De manera que no podemos desconocerlas. Y además nosotros los cristianos tenemos una esperanza en el Dios de la vida. En que los que mueren, físicamente hablando, no sé, como dice, acabamos de rezar. La vida no termina, se transforma. Y bueno, recordar a los que nos precedieron y partieron a la casa del Padre. Pero los recuerdo con mucho cariño. Y bueno, eso es todo lo que hay que hacer. Nos ponemos todos nosotros y le decimos juntos las tres sabedorías de la misma vida.